hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante el día de hoy hablaremos acerca de la floración de las violetas africanas te daré algunos tips para lograr que tus violetas africanas florezcan y también hablaremos acerca de algunos mitos e irrealidades que normalmente se difunden en internet así que ponte cómodo y disfruta de esta hermosa charla y plática que sin duda sé que te encantará comencemos las violetas africanas tienen distintas variedades de flores siendo las más comunes las variedades de flores simples se dice que una violeta africana es de flor simple cuando sólo tiene una hilera de pétalos y cuando una violeta africana tiene más de dos hileras de pétalos se dice que es una flor doble a partir de la segunda hilera hay flores que tienen muchos pétalos como esta violeta rosa rococo la cual tiene muchísimos pétalos en el mercado tú te encontrarás las violetas africanas que tienen todavía pétalos mucho más rizados y que parecen ser miles en una sola flor en cambio hay violetas que pueden parecer semidobles o que en la punta tienen dos hileras de pétalos algunas suelen ser mixtas teniendo variedades de violetas africanas dobles y simples pero sé que sin duda sin importar si son dobles o simples te encantarán por la hermosura de sus grandes colores aterciopelados y azucarados las flores de las violetas africanas pueden variar en dos gamas diferentes de tonalidades siendo éstas las rosadas y las azules que se dice forman los dos grandes grupos las violetas africanas comúnmente en la naturaleza eran de un color azul violacio también incluían el color blanco las violetas africanas que tienen una floración de color blanco suelen ser más sensibles que aquellas que tienen sus colores de color azul siendo las variedades rosas un intermedio si tú tienes una violeta africana que tiene flores de color morado sin duda te darás cuenta que es de las más fuertes mientras más se aclare este tono por la regla será que serán un poco más delicadas y más si son flores dobles las violetas africanas florecen durante todo el año siempre y cuando se den ciertas situaciones muchas personas tienen la duda de si esto es verdad debido a que sus violetas africanas no siempre florecen y pueden llegar a estar sin flor durante largos periodos de tiempo las violetas africanas tienen la capacidad de florecer incluso en época invernal siempre y cuando su temperatura ronde los 25 grados centígrados y la luminosidad sea muchísimo mayor los días cortos que habrá en invierno pueden ser erradicados utilizando una luz artificial de bajo consumo que no emita calor y que esté sobre de ellas a una altura de 15 o 20 centímetros si todas a todos artificial a tus violetas africanas ellas florecerán copiosamente pero qué es lo que hace que una violeta africana florezca y qué es lo que hace que no florezca la respuesta es muy sencilla y puede dividirse en dos partes las violetas africanas florecerán cuando estén listas para florecer y para ello tendrán que estar completamente adultas es una etapa adulta cuando una violeta africana está lista para florecer si tenemos violetas africanas que aún son muy pequeñas son muy jóvenes éstas por lo general no florecerán aquí tengo una violeta africana que apenas está empezando a desarrollarse es demasiado joven para sacar flores aunque en el mundo de las violetas africanas nada está escrito pues he llegado a tener hijos bebés de violetas africanas que desde muy chiquitos arrojan flores los llamados bebés de violetas africanas como éste que tengo por aquí este no ha dado flores pero quiero mostrarte cómo son los bebés los bebés de violetas africanas en este caso ya son bastante grandes hitos y estos bebés se dan por la reproducción entre hojas de violetas africanas estos bebés no florecerán hasta pasado un tiempo de alrededor de nueve meses incluso más o menos dependiendo de la variedad pero ellos no darán flores para que una violeta africana de flores debe tener un tamaño suficiente suficientes hojas para que la planta esté fuerte y suficiente luz estas violetas africanas no florecerán hasta que su tamaño sea mucho más grande como por ejemplo este que se encuentra aquí esta es una violeta africana que tiene el tamaño perfecto y justo para florecer y es una violeta africana de tamaño medio hay violetas africanas que tienen hojas más pequeñitas como esta que está aquí y que también está lista para florecer ellas van acumulando energía a través del tiempo y cuando están listas sacarán algunos tallos florales pero estos tallos florales en la primera floración son mucho más endebles que en una segunda o tercera floración así que una respuesta por la cual tu violeta africana no florece es porque es demasiado joven para florecer tendrás que ser paciente para que ella florezca otro tip que tienes que tener en cuenta es que las violetas africanas necesitan muchísima luz para florecer una alimentación muy bien nutrida que se da con alimento líquido cada 15 días en una dosis más reducida a la que dice el fabricante también otra razón por la que las violetas africanas pueden o no florecer es por si existe alguna enfermedad las enfermedades de las violetas africanas pueden detectarse en el centro si notamos que las hojas de las violetas africanas en el centro no se han desarrollado lucen mustias con una coloración grisácea o demasiado enrolladas probablemente nos encontremos ante un ataque de ácaros con el cual tenemos que utilizar una acaricida o un insecticida suficientemente fuerte para eliminarlos en otra ocasión hablaremos de los ácaros las violetas africanas no deben ser tocadas en sus hojas cuando tú cortas las hojas de una violeta africana para reproducir más ejemplares ella no tiene la suficiente energía para florecer una violeta africana que florece todos los años necesita que jamás le sean tocadas sus hojas si tú tocas las hojas de las violetas lo más seguro es que ella aborte las floraciones así que olvídate de cortar hojas en las flores que quiere sacar ya te dije que la edad es un factor importante para las floraciones pero otro factor que tiene mucho que ver es la administración y suministración de luz si una violeta africana goza de una gran fuente de luz indirecta tendrá la suficiente energía para florecer muchas personas me preguntan por qué no florece mi violeta africana la parte de la alimentación se basa en que no alimentamos la tierra de nuestra violeta africa por lo cual recuerda alimentarla constantemente si tu violeta africana tiene más de cuatro meses sin florecer será importante que cambies la tierra de la maceta elimina la tierra vieja y agrega humus de lombriz a la nueva tierra que deberás utilizar no te olvides de administrar un material que la haga más permeable como perlita o perniculita o también puedes utilizar lo que yo hago que es utilizar viruta de madera les encanta a ellas para que el riego no se estanque y las mantén una vez que cambies la tierra de tu violeta africana deberás exponerla a la mayor cantidad de luz que puedas durante el día y en horas iluminadas puedes colocar tu violeta africana cerca de una ventana eso te ayudará muchísimo dado que ellas necesitan gran cantidad de luz jamás cultives una violeta en exterior pues las rayos del sur directos podrían incluso matarla en ese mismo instante las violetas africanas más pequeñitas requerirán más alimento estamos hablando de las violetas africanas mini que para tener grandes floraciones consumen muchísimos alimentos de micronutrientes y macronutrientes otra duda que se viene si las violetas africanas naturalmente tienen grandes y copiosas floraciones esto no siempre es verdad recuerda que en la naturaleza las violetas africanas tienen floraciones mucho más normales y más sensibles con menos flores si bien hay algunas variedades de violetas africanas que suelen llenarse de más de 50 o 60 flores lo natural es que tengan un promedio de 25 y eso es una gran floración lo más seguro es que tu violeta africana pueda dar alrededor de 12 flores y es algo normal si da menos lo que tendrías que hacer es alimentar más con alimento orgánico y aumentar la luz pero quítate de la cabeza que las floraciones de las violetas africanas en la naturaleza son demasiado grandes esta es una gran mentira pues es sabido que en los invernaderos las estimulan y la sobre estimulan de nutrientes para lograr floraciones inmensas y demasiado grandes que terminan perjudicando a la planta mientras mayor sea la floración de tu violeta africana más nutrientes necesitará y una vez que esté cansada necesitará reponer su energía y sus fuerzas si una violeta africana florece copiosamente y no recibe un cambio de tierra una alimentación mejor tardará mucho en obtener la energía necesaria para florecer las flores quitan excesiva cantidad de energía a las violetas africanas y más energía quitan las semillas producir semillas para las violetas africanas es lo más difícil que ellas pueden enfrentar así que si tú no quieres desgastar las flores de tus violetas africanas corta los tallos y corta las flores según vayan marchitándose mejor aún si tú acabas de traer una variedad nueva de violeta africana a tu casa puedes cortar los tallos para que ésta no se fatigue y no corre el riesgo de muerte por el contrario si cortan los tallos florales de una violeta africana que acabas de comprar puedes hacer que esta hermosa violeta africana se adapte a tu casa se acostumbre y reducir el riesgo de muerte por un exceso de floración te mando muchísimos saludos yo soy chuchito jardinero y espero que este vídeo de flores de violetas africanas te haya realmente ayudado recuerda suscribirte al canal darle a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de más vídeos como este nos vemos hasta la próxima